El progreso del pequeño Asia es evidente. Con una pequeña ayuda es capaz de caminar y recorrer los largos pasillos de este hospital de Marbella. Ahora está pasando unos días de vacaciones en casa, en Inglaterra. Y desde allí sus padres aseguran en una entrevista a un diario británico que el pequeño está curado. Dicen que en la última exploración médica no hay evidencia del tumor cerebral y que el niño de cinco años ha comenzado a hablar de nuevo. Una noticia increíble, dice su padre, que justifica todo por lo que han pasado. Recordemos que la familia King trajo a su hijo a España sin permiso médico. Eso les costó incluso la cárcel. Después lo llevaron a Praga para recibir esa terapia de protones por la que tanto habían luchado. De momento su tratamiento de oncología y fisioterapia que seguía en este hospital malagueño ha terminado.